De un tipo que sabe que puede tocar el cielo con sus cuernos. Uno de los más grandes. Hoy no es de fuerza, ¿eh? Hoy no es de fuerza, te digo, porque hoy por ahí... El atletismo, Alejandro, permíteme, saluda, MP, MP, ¿cómo estás? Muy bien. El atletismo no tiene secretos para mí. ¿No tiene secretos? No, no, no. Yo soy un virtuoso de esto porque yo, en el salto en alto, por ejemplo, tengo una técnica especial, me suspendo en el aire. ¿Como un helicóptero? Hay un instante en que yo no, ni haciendo ni desciendo, estoy suspendido. Como Jordan. Pará, 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 pará. ¿Lográs? Se detiene, exacto. ¿Lográs mantenerte? Logro levitar. ¿Y cómo te das cuenta cuando estás levitando? Porque se detiene todo. Yo veo las caras, vos vas a ver que cuando estoy arriba, yo los miro y veo el rostro de todos ustedes y ahí. Porque vos corres con ventaja, porque él como ha estado mucho tiempo suspendido. Exacto. Muy bien. Vamos a ir juntos por los barrios con el mismo grunto. Una especie de Matrix sería, ¿no? Exacto. Cuando va saltando y va cayendo. Yo te hago una grulla y miro. Ajá. Y veo entonces la barra que le estoy pasando por arriba, si todo sale bien. Qué barro. Puede ser que me suspenda y también me la estoy clavando acá en la frente. Y ahí veo mi jugada. Hacia aquel lado me voy a tirar. ¿Cómo voy a usar el cuerpo? ¿Cómo voy a caer para la foto? Porque también es importante saber caer y en el momento... ¿Competiste vos en esto, en atletismo? ¿Sí? ¿En qué colegio o no? Nunca le dije a decir nada, pero sí. Qué barro. Bueno, aparte es un tipo de la edad de él, ¿no? Hice posta. Hiciste posta 4%. ¿Pasió testigo? ¿4%? Pasió testigo 4%. 4% hice. ¿Cómo 4%? Yo al 4% de mi estado físico. Pasió testigo. Nosotros para el pasaje de testigo, en la posta, en 400 metros, enjabonábamos el testigo... Vi la ardista, ¿eh? Vi la ardista. Le enjabonábamos el testigo a la... ¿Al rival? Claro. Se caía el testigo ya cuando se aganchó. O si no, lo untábamos con pegamento. Cuando le digo así, vas a pasar el testigo... No, no se lo voy a pasar. No se lo voy a pasar. Ever, vamos a meternos en los saltos, en el salto en altos, otra de las pruebas categóricas de Mar de Fondo Olímpico. Los atletas, la tensión de los atletas... Él es el que más conoce de saltos, pero de saltos de rivales, esquivando su pierna filosa. Y saben una cosa, tiene el zapato ideal para esta competencia. El sacachispa que da agarre, adherencia al piso y presión. Y les cuento más. 200 caballos de fuerza en cada pierna para... ¡Ever Ludueña! ¡Ever Ludueña! Con distracción pura. Posición de atletismo. Imitando a Delfo Cabrera, que es el campeón olímpico del 46 en Lotres. Salta Ever. ¡Qué momento, señores! ¡En el aire de Ever! ¡Sí! Un pique tremendo para ese salto de Ever Ludueña. Momento del último participante de la primera ronda. Y acá tengo que decir... ¡Ever quiere disputa! ¡Ever 200 caballos de fuerza en cada pierna, Ludueña! ¡Ever está serio! ¡Ever se concentra! ¡Miren esa mirada desafiante! ¡Le tiró! Un perfil, otro perfil, calentamiento, rendimiento físico, sacachispa arriba, el salto de Ever! ¡Pedimos a los organizadores! ¡Guarda! ¡Eh, eh! ¡Le tiró! ¡Le tiró! ¡Tiró! ¡Tiró, Ever! Acá atrás. Apoyo. Yo visualicé un tapial yendo a buscar la pelota pulpo de niño. Y un perro corriéndome atrás. Esa memoria emotiva me impulsa con demasiada fuerza. Le paso cerca. Vos fijate en la repe lo que le pasea al farol a aquel. El sacachispa le pasó así. Y caigo pesadamente. Pero estoy bien. Sigue, Ever. Sigue. Cuatro saltos más me la aguanto. Muy bien, señores. Estamos en un metro treinta. Los organizadores acaban de levantar esta bonilla. ¡Un metro treinta! ¡O salto! ¡Ojo a la rendija, eh! ¡Ojo a la rendija ahí, eh! Ever Ludueña preparando su sacachispa para agarrarse al piso y volar por el aire. Que sea lo que Dios quiera. Como Pedro Poy le gritan. ¡Por vos, López Turistic! ¡No! ¡Va a ver! ¡Sí! Viene a ver, viene a ver. Temí por mi vida por la rendija. Si yo caigo en la rendija, me fagocita el colchón y puedo morir. ¿En qué pensaste? Es más, ¿podés hacernos un pequeño reconto? ¿Cómo ves el estilo Habemus Papa Bon Giovanni? Lo veo muy motivado. Lo veo con adrenalina. Para mí, le haría un antidoping. Para mí, que ese hombre se estuvo pichicateando con cosas. Se está pichicateado. Te digo algo. ¿No lo ves al Papa Blanco? ¿No es la imagen de los boxeadores 1800 que estaban así? Los boxeadores está para la tapa un libro de Julio Verna. Discuta en altura el Papa Blanco. Mirá, mirá, mirá. Si lo podemos palar, le vamos a sacar una muestra de orina. Si lo podemos atajar, porque está embravecido, está embutecido. ¿Cuánto está allá? ¿Está 1'40? 1'40, Alejandro. 1'40. 1'40. Está calentando. Miren esas sacachifas, cómo sacan fuego. Moralmente, moralmente estoy destruido. Ever, te espera Nico y te espera Alejandro Fantino en la final. Estás en la final, Ever, ¿te ves? No, moralmente estoy para atrás. Lo voy a intentar. La esperanza... Mentira. Me está cagando atrás, me está agarrando. Me está agarrando, loco. Te pedimos al público, silencio. Para apreciar cada momento de este salto de Ever. Está bravo, ¿eh? Que sale a volar, sale a volar. ¡Vuela Ever! ¡Sí! Lo que pasa es que como yo vi que habla la gente, ya se ha motivado conmigo. Mirá. Tengo ganas de... Mirá, mirá, mirá ese momento, mirá, 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 mirá. Yo como vuelo. Soy un ave, soy un ave inagotable. Mirá, fíjate, mirá, mirá que estirpe. ¡Qué barro! Soy un soviético, soy un soviético. En Seúl 88, un soviético. Bueno, es un soviético, ¿no? ¿Quién es? Es un vietnamita más que un soviético. Vos nos saltás un metro cinco, no me toques. Analizamos, analizamos el estilo de Brandab, cuadro por cuadro. Frenámelo ahí. Fijate cómo ahora empieza... Fijate cómo ahora intenta sacar hacia afuera los tobillos, alejarlos. Mirá. Es un método greco-chipriota. A ver, sigamos. Seguir cuatro por cuadro. Ahí estoy, ahora estoy en el aire. Vos no me ves, pero yo me persigno y grito brócoli para caer. Pero soy más rápido que la cámara lenta. En ese momento... ¿Te persignaste ahí? Ahí no me ves, estoy tapado. Ahí me persigno, digo brócoli y cito a Adriana Brodsky. Bueno. ¿Qué le hizo a Adriana Brodsky? A ver, sigamos con otros saltos. Espectacular de verlo, dueña. Estamos analizando los saltos, ¿eh? Mirá el cuerpo. Mirá el cuerpo, ¿cómo comprometo todo el organismo? Páncreas, todos saltos. Volvemos a la competencia. Volvemos a la gran final. Puede haber un ganador. Fíjense esta varilla. Estamos hablando de un metro cincuenta. ¿Usted cree que Alejandro, que Nico, que Ever puede saltar por arriba de mi hombro? Esta varilla está a esa altura. Ahí se levanta Ever, comprometido. Tranquilo, Ever. Tranquilo, Ever. Ever, Ever, Ever. ¡A la arena! ¡A la arena! No a la violencia, no a la violencia Ever. Se va Ever, abatido. Ha sido subcampeón. Ahí lo vemos. Quiero que vean mis errores, porque yo quiero que se revele la medida que hablé con el comité, porque primero quiero ver en qué situación saltó ese señor. Segundo término, me parece que en el momento en que yo voy a saltar, se me mueve la barra. Alguien me leva la barra. Un centímetro, es un centímetro. Aparentemente habría sido el pilar, el pilar de rugby que va para abajo. Yo creo que se repita mi situación. Vamos a ver la repe de Ever. ¿Podemos ver esa repe? Queremos ver el momento en que Ever dice que el pilar levanta esa varilla. Ahí lo vemos. Está el pilar, Ever. La rodilla, pero vos podés creer, la puta madre me va a operar la rodilla. Yo soy capaz, porque yo soy buen competidor, yo te doy un salto más. ¿La hinchada quiere un salto más? Te doy un salto más. Escuchen esa hinchada. ¿Qué vas a hacer, Ever? ¿Qué decisión has tomado? Lo voy a sustentar, más vale. Un salto más para Ever. Fuerte el aplauso del público. Qué desafío, Ever. Un salto más. ¿Cómo lo ves, Ale? ¿Lo salta? A ver, ahí va. ¡Lo tocó igual! ¡Lo tocó igual! ¿Qué pasó, Ever? Estaba calentando. ¿Hay otro? Uno más. Ahora sí. Un salto más para Ever. Después de ese calentamiento, tiró. Parece que tiró. Me mueve el coche del fantino. Vamos, Ever. El de la gloria, el del honor. Veo que le gustó de verdad el salto. Deja el tenis. Va Ever con el último salto de la noche para irse a dormir. Viendo al ídolo. Cumpliendo la meta. Va Ever. ¡No! ¡Desató! Hay cámaras. Me han quedado un rastro de Ever por el piso. Vamos allá. Ever, sin cámaras. Sin cámaras, Ever. ¿Cómo estás? Por favor. Que no me enfoquen por mi hijo. No quiero que mi hijo me vea así caído. Por favor. Vamos al corte. No quiere que lo vea su hijo. Es simplemente eso. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos, Ale? Por favor, por favor. Ya, bueno. Por favor. Chau. El final de Mar de Fondo. Chau. ¿Nos vamos? ¿Qué vamos a hacer jueves que viene? ¿Qué vamos a hacer jueves que viene? Volvió, volvió, volvió a Ever. No, pido disculpas a la audiencia. Si en un momento me oculté, no quise que mi hijo me vea derrotado. ¿Qué vamos a hacer jueves que viene? Qukom. Voy a llevar a la audiencia. ¿Qué vamos a hacer jueves que viene? Tiren que... ... Gracias por ver el video